¡Suscríbete! 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 ¿Tú vas a tener a tus hijos por cesárea? No. ¿Cómo la encontraste? Después de todo lo que ha vivido, no voy a andar viendo esa carcajada. ¿Quién te atiende? Ven. Tenemos la misión de salvarnos. Por la unión del conocimiento universal. Estos son... ¿Qué tiene de rara? Un grupo de ayuda. Los últimos días sin luz. Felipe se va mañana a las damas. Se va con una de ustedes tres. ¿Cuál de ustedes tres se acuesta con Felipe? ¿Por qué estás loca? Lo único que has hecho es salvar. Deje que no. ¿Qué me vas a decir a mí? ¡Nifomana, caliente, loca, vieja! ¡Vaya, cántame! ¿Me puedes dejar tranquila por favor? ¡No la quiero volver a ver más! Quédese. ¡No! ¡No la quiero volver a ver más! ¡No! 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 No, 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 no.